Sí, grabando. ¿Para qué? Voy a poner mi anteojo para saber. ¿Ustedes me van a decir luces, cámara, acción? Tengo miedo de responder más. ¡Corte! ¡Ese borre! Mi esposo Ariel, mis padres, mis hermanos. Mi esposa Lore y mi hija Gaby y Yamila. Mi esposo, mis hijos, mis padres y todo lo que están conmigo. Las personas hoy en día más importantes para mí son mis padres. Mi papá y mi mamá. Mi familia sí, ¿verdad? Mi esposo, mis padres, mis hermanos. Mi familia, mi papá, mi mamá y mis hermanos. Bueno, a ellas les gustan las prendas de vestir y quería sorprenderles a Lore con algún obsequio, alguna prenda. A Gaby y a Yami también con algún artículo así para la pileta en esta época de verano. Eh, ¿a ropa? Todavía no tengo algo planeado, pero sí tengo en mente por lo menos darle algo en forma simbólica, ¿no? No muy importante, ¿verdad? Pero algo simbólico que demuestre que de verdad son importantes para mí. A mi hijo Yeshua le regalaría una batería completa con 20 platillos de primer nivel, porque eso es lo que él quiere. Bueno, mi hermano Lucas, por ejemplo, quiere una bici. Sí, si tuviera dinero de uno, sí, una linda bici le regalaría un viaje. Sí, a Disney, por ejemplo. Casa, auto, viajes. Sí, le arreglaría mucho mejor la casa donde estamos. Un viaje, ¿verdad? Este año de verdad fue un poco difícil así familiarmente hablando. Y sé que un viaje tal vez le haría bien a ambos. Creo que a mi mamá le gustaría tener un auto. Solo eso le voy a arreglar, para que ella se pueda movilizar. Ahí me notan. No sé. Uy, qué difícil. Si yo supiera que es mi última Navidad, más bien sería... Puedo ser fuera de lo material, tiempo de calidad. Eso sería un tiempo de calidad con ellos. Sería mi último momento con ellos, sí. No sé, yo puedo regalar más tiempo. Estaría con ellos, disfrutaría con ellos. Compartir en familia. Y creo que eso no tiene ningún precio. Les diría que le amo mucho. Ay, vaya, llora, sí. Que son muy importantes para mí. Le regalaría, no sé, un abrazo. Un abrazo así tan fuerte. Le serviría toda la noche. Le voy a tener como una princesa, como un rey. Híjole. Yo creo que no le habría regalos. Le estaría apoyando. O sea, voy a tratar de ser más amorosa, de mostrarles cada vez más que son importantes. Yo no suelo pasar mucho tiempo con ellos porque vivimos separados. Y lo que les regalaría sería eso, un tiempo de calidad. Porque sé lo que es estar fuera de casa y lo que es no estar todo el tiempo con ellos. Entonces, les regalaría eso y también me lo regalaría a mí. Pensé que lo más apreciado justamente es eso, los momentos que podemos pasar en familia. Que el tiempo que tenemos acá en la tierra es muy corto y que nunca sabemos cuándo es la última vez que le debemos a alguien. Pensar que un día mi familia, o sea, que mis seres queridos van a partir me pone muy triste. Y me lleva a pensar que tengo que aprovechar el tiempo que tengo, que no es mucho. Y que nada de lo material, aunque sea raro ahora, nada de lo material va a comprar el tiempo. Ni el amor que ellas tienen por mí, yo tengo por ellas. No dejar para última hora, para último momento, ese abrazo y esa atención, ¿verdad? Que podríamos darle como si fuera la última vez o el último día con nuestros seres queridos. Y porque son las personas que más amo. Y bueno, no, por tristeza realmente, porque pensar que voy a estar sin ellos es difícil. Que el tiempo es corto y que hay que aprovechar. Creo que estamos dejando pasar muchas oportunidades que se puede aprovechar, pero estamos tan afanados que dejamos pasar para el próximo día. Y nunca sabemos cuándo va a ser el último día. Y me emociono un poco porque, sí, son importantes para mí.